Amén No me dejan decidir, yo quiero vivir Y ahora vivo para Él La alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Aunque todos me digan Eso no es verdad Yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Muy buenas tardes Quiero presentar en nombre de Monseñor Fidel León Caravid Marín Obispo de la diócesis de Sonzón Río Negro Un cariñoso y caluroso saludo a cada uno de ustedes Participantes de este congreso Nos alegra tener la presencia de cada uno de ustedes Acá en nuestra diócesis De los jóvenes De las personas venidas de otros lugares De otros países De otras regiones De nuestra patria colombiana Qué bueno tenerlos entre nosotros Y qué bueno ofrecer estas instalaciones Para reflexionar y pensar un poco en torno a la cultura de la vida Cuando hay tantas situaciones Que atacan de frente la misma vida Por ello nos unimos en esta celebración eucarística Pidiendo la luz del espíritu Para nuestra iglesia católica En todos los lugares y ambientes del mundo entero Le pedimos al Señor para que nos ayude a ser defensores de la vida Que nos dé un corazón dócil a su palabra Pero también audaz y capaz de luchar por la defensa de la vida En todos los momentos, en todas las etapas Le pedimos al Señor para que esta obra que se realiza desde aquí Se propague, se extienda a nuestras comunidades parroquiales A nuestras comunidades diocesanas Le pedimos al Señor Por los integrantes Del ABC Prodein Por los que han organizado este evento Dioses y de Sonzón Río Negro En cabeza del Padre Nelson y el Padre Gelber Dubán Delegaciones Pastoral Familiar Infancia y Juventud A la vez la Universidad Católica Oramos por todos los que han hecho posible este encuentro Que han hecho posible este congreso Con fe y esperanza Celebremos este encuentro de hermanos En esta tarde del domingo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Que estén con todos ustedes Queridos hermanos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda La conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios Y con nuestros hermanos Y con nuestros hermanos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oremos O Dios Por quien nos viene la redención Y se nos concede la adopción Mira con bondad a los hijos que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Concedenos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Nos disponemos a escuchar la lectura de la palabra Lectura del libro de Isaías 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 Decida a los cobardes de corazón Sed fuertes No temáis Mirad a vuestro Dios Que trae el desquite Viene en persona Rezarcirá y os salvará Se despegarán los ojos del cielo Los oídos del sordo se abrirán Saltará como un ciervo el coco La lengua del mundo cantará Porque han brotado aguas en el desierto Torrentes en la estepa El páramos será un estanque Lo reseco un manantial Palabra de Dios Al salmo respondemos Al haga alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor libera a los cautivos El Señor abre los ojos al cielo El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo Glorioso con el favoritismo Por ejemplo Llegan dos hombres a la reunión litúrgica Uno va bien vestido Y hasta con anillos en los dedos El otro es un pobre andrajoso Véis al bien vestido y le decís Por favor, siéntate aquí En el puesto reservado Al pobre, en cambio Estate ahí de pie O siéntate en el suelo Si hacéis eso ¿No sois inconsecuentes Y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos Escuchad ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres del mundo Para ser los ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios Aleluja, Aleluja Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Dejó Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón Camino del lago de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron Y le presentaron un sordo Que además Apenas podía hablar Y le piden que le impongan las manos Él Apartándolo de la gente A un lado Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva Le tocó la lengua Y mirando al ciego Suspiró Y le dijo Éfeta Esto es Ábrete Y al momento Se le abrieron los oídos Y se le soltó La traba de la lengua Y hablaba sin dificultad Él les mandó Que no dijeran a nadie Pero Cuanto más se lo mandaban Con más insistencia Lo proclamaban ellos Y en el colmo Del asombro Decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra Del Señor El Dios de la vida El Dios El Dios que nosotros Alabamos Y glorificamos Es el Dios Que nos ama Con su infinito amor Y misericordia Es el Dios Que nos escucha Es el Dios Que nos habla Es el mismo Dios Que nos dice En el profeta Isaías Sed fuertes No temáis Es el Dios Que todo lo ha hecho bueno Como nos lo narra El libro del Génesis Y vio Dios Que todo era bueno Y el texto del Evangelio Que acabamos de escuchar Nos dice Que la gente Se asombraba Y decían Todo lo ha hecho bien Ese Dios Que obra Maravillosamente En todo Y en todos Es el Dios Que escucha El clamor De sus hijos Cuando se acercan Y cuando acuden A él Ese Dios Que todo lo ha hecho bien Es el Dios Que en su Hijo Jesucristo Ha venido A nuestro encuentro Para darnos vida Vida plena Vida en abundancia Como nos lo dice Jesús En el Evangelio De San Juan Ese Dios Que todo lo ha hecho bien Es el Dios Que viene Para salvarnos Y redimirnos En su Hijo Y recordamos Aquellas palabras Que están escritas En el Evangelio De San Juan Allá en el capítulo 3 Y tanto Amó Dios Al mundo Que le entregó A su único Hijo Jesucristo Para que quienes Crean en él Tengan vida Ese Dios Que todo lo ha hecho bien Es el Dios Que nos anima Y fortalece A nosotros También A obrar Y hacer el bien Con la luz Y el impulso Del Espíritu Es el Dios Que escucha Es el Dios Que habla Es el Dios Que habló Al pueblo De Israel A través De los patriarcas Y los profetas Es el Dios Que siempre Escuchó El clamor De su pueblo Allá en la Esclavitud En Egipto Es el Dios Que escuchó El clamor Del pueblo Mientras Atravesaba El desierto Es el Dios Que escuchó El clamor Del pueblo En medio De las injusticias Que se vivían Ya en ese pueblo Constituido En ese pueblo Elegido En ese pueblo De su propiedad Es el Dios Que escuchó Los clamores De su pueblo Y por ello Al llegar La plenitud De los tiempos Como nos lo dirá El apóstol San Pablo En la carta A los gálatas Nos envió A su hijo Jesucristo Nacido De una mujer Para rescatar A los que estaban Sometidos Bajo la ley Ese Dios El clamor De su pueblo Y ese Dios Que exclamó Que escuchó El clamor De su pueblo Es el Dios Que nos habló En último término En su hijo Jesucristo Es la última Palabra Dada por Dios A los hombres El salvador El redentor Es la palabra Que se hace carne Como nos lo dirá El evangelio De San Juan En el prólogo La palabra Se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Es ese Dios Que todo lo ha hecho bien Que escucha Nuestra voz Y nuestro clamor Y que nos habla Muy quedo Y muy profundo Y muy profundo Al corazón Para manifestarnos Su ternura Para manifestarnos Su amor Para manifestarnos Su cuidado Su misericordia Es el Dios Es el Dios En su historia 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 Y es el Dios Que nos involucra A todos En el cual No hay exclusión En el cual No hay acepción De personas Ese es el Dios que nosotros proclamamos, el Dios que nosotros seguimos en Jesucristo el Señor. Y nosotros estamos llamados como el sordomudo del texto evangélico de hoy a escuchar la voz de Dios y a proclamarla. Este hombre que nos presenta el texto evangélico era un hombre, un ente dentro de la sociedad. No podía oír, estaba incomunicado con el mundo exterior, estaba incomunicado con aquello que acontecía a su alrededor, porque no podía escuchar. Pero a la vez era incapaz de proclamar o decir aquello que sentía y experimentaba en su corazón, porque era tartamudo o mudo. No se entendía o comprendía lo que quería decir. Jesús lo lleva afuera y lo reincorpora en la comunidad, haciéndole, abriéndole la capacidad de comunicarse con los otros. Comunicarse desde el exterior, pero también comunicarse desde el interior. Poder escuchar lo que sus coterráneos dicen, pero también poder comunicar aquello que siente en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón. Era un hombre incapaz de comunicarse. Dios se nos ha comunicado. Tantas veces nosotros somos sordos y mudos frente a la acción de Dios en nuestra vida. Tantas personas a lo largo y ancho del mundo, cristianos, bautizados, les cuesta escuchar la voz de Dios en lo profundo de su ser y hablar de Dios para anunciar su amor y su misericordia y para denunciar todas aquellas injusticias con voz profética que se cometen en el mundo de hoy en contra del ser humano, en contra de la vida. Tantas veces nos hacemos sordos a la voz de Dios que habla a lo profundo del corazón. Nos hacemos sordos a la voz de un Dios que nos invita a escucharlo a él para proclamarlo a él. La obediencia sigue a la escucha. En la medida en que somos capaces de escuchar a Dios, somos capaces de obedecerlo. En la medida en que somos capaces de escuchar la voz de un Dios que habla muy quedo a lo profundo del corazón, seremos capaces de obedecer aquellos mandatos suyos que están inscritos en el corazón de cada hombre y mujer que se han dejado amar, que se han dejado transformar, que se han dejado mirar por su ternura y misericordia. Es el Dios que nos habla al corazón, es el Dios que habla a la vida de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Es el Dios que nos habla. Y ese Dios que nos habla nos invita a hablar de él. Y para hablar de él hay que escucharlo a él. Nos hacemos discípulos y nos hacemos garantes en la defensa de la vida, en nombre de Dios, en la medida en que escuchamos a Dios, en que escuchamos a aquel que es el autor de la vida, que es generador de toda vida, que es creador de la vida. En la medida en que nosotros escuchamos al autor de la vida, nos hacemos acérrimos defensores de la vida, en una experiencia provocativa, en una experiencia transformadora que se tiene, en lo profundo del corazón, en lo profundo de la existencia de cada uno de nosotros, como hombres y mujeres de fe. Escucharlo a él, para obedecerlo a él. Escucharlo a él, para hablar de él. Y por ello, de lo profundo del corazón, de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, hablan nuestros labios, como se nos proclamaba en el Evangelio del domingo anterior. ¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón? Nuestro corazón está colmado de ese amor y misericordia de Dios, para poder hablar y comunicar a nuestros hermanos, llamados a comunicarnos, a comunicar la vida al otro, a comunicar el amor y la misericordia al otro, a comunicar aquel Evangelio de la vida al otro, llamados a proclamar la ternura, el amor y la misericordia, auténticos de Dios, aquellos que están a nuestro lado, aquellos que están a nuestro alrededor. Escuchar, para proclamar, y proclamar desde una experiencia renovadora, desde una experiencia profética, desde una experiencia que nos ha llevado, precisamente, a vivenciar lo que Dios quiere de nuestra vida, como hombres y mujeres llamados a ser defensores de la vida, con nuestras palabras y nuestras acciones. Y ese Dios que todo lo ha hecho bien, es el Dios que nos invita a asombrarnos, a asombrarnos por lo maravilloso de nuestra existencia, a asombrarnos por la maravilla de la creación, a asombrarnos por la ternura que se vislumbra en la mirada de un niño, de un infante inocente, asombrarnos en la mirada soñadora de un joven que trasega por este mundo, que trasega en nuestro vecindario, que trasega en nuestra comunidad, a dejarnos admirar por la mirada de un anciano, que ya ha vivido y que con su experiencia de vida, nos puede aportar mucho en este caminar y peregrinar por el mundo. Admirarnos en lo pequeño y en lo grande, admirarnos en lo sencillo y en lo humilde de nuestra vida, admirarnos y maravillarnos de la bondad y misericordia de Dios en cada uno de nuestros hermanos y en la obra de su creación y poder decir con el pueblo de Israel, todo lo ha hecho Dios. Que ese Dios, que sigue obrando maravillas en cada uno de nosotros, nos ayude a escucharlo y anunciarlo con valentía a nuestros hermanos, tratando día a día ser acérrimos defensores de ese don maravilloso de Dios que es la existencia, la existencia humana, la existencia del hombre, existencia que se va generando y se va transmitiendo en el amor. Vivamos el auténtico amor, vivamos el amor que nos viene de Dios, el amor que nos nace de lo profundo del corazón, el amor que aprendemos escuchando a Dios y que estamos llamados a proclamar con nuestras palabras, a proclamar con nuestros labios. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, los siga acompañando en esas hermosas y maravillosas iniciativas para defender la vida desde el vientre materno hasta su final, siempre teniendo presente que es don y es regalo maravilloso de un Dios que nos mira con amor, que nos mira con ternura, que nos mira con misericordia. Amén. En este día domingo, hagamos nuestra profesión de fe. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy queridos hermanos, presentémosle al Señor nuestras súplicas confiadas en esta hora de la tarde, en esta celebración eucarística. nos unimos diciendo a cada una de las súplicas, Dios de amor, escúchanos. para que la Iglesia, con su alegría, dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo. para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo aportó a los apóstoles. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, vean un día transformar su tristeza en aquella alegría que nadie les pueda arrebatar. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. En un momento de silencio, presentémosle al Señor nuestra súplica personal, nuestra súplica familiar. Y digamos confiadamente, Dios de amor, escúchanos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia y pues la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura, concedle también los bienes que te ha pedido, tú que eres reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Quiero vivir una vez más El momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá. Dulce como el vino, ni gigante como el pan, ni gigante como el pan. El mismo pan, el mismo vino, que en espigas y en racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón. Tuyas son mis fantasías, mis acasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Señor, pero que soy tuyo y siempre lo seré. Y he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma Dios mi ser entero, que es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Porén, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros unidos a todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Jesús del Universo, Cristo del Universo, bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Porque esto es mi cuerpo Y lo dio a sus discípulos Y lo dio a sus discípulos Y lo dio a sus discípulos Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo Esa admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra Tu servidor, el Papa Francisco A nuestro obispo, Monseñor Fideleón Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Religiosas y religiosos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en este domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Se une en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los días Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda maldad Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados En la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo Resucitado Dense fraternalmente De la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Muy queridos hermanos Este es Cristo Él es el Dios de la vida Él es el Cordero Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A esta cena Usted ve Qué bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge a Él Que quita el pecado del mundo Que quito Y danos la paz Que quita el pecado del mundo status En ese sentido Gracias. 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 Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Escóndese en el par, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, y así de pan en pan, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y allí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a alzar. Y ahora cada vez que el sacerdote le va al pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esta hostia tú estás. Escóndese en el par, yo no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, hoy quiero comulgar, y así de pan en pan, eres mi mejor amigo. Te escóndese en el par, te escóndese en el par, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, y así de pan en pan, eres mi mejor amigo. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das. Estás ahí por mí, porque conoces, que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante, nada nos separará, ya lo verás. Escóndese en el par, escóndese en el par, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, hoy quiero comulgar, y así de pan en pan, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y a ti les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote le va al par, en el altar, me pongo de rodillas, porque sé, que en esa hostia tú estás. Te puedo acompañar, te puedo acompañar, te escóndese en el par, así de pan en pan, eres mi mejor amigo. Amén. SU. 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 Gracias. Agradecemos la presencia del Padre Javier Otálvaro, vicario de pastoral de nuestra diócesis, que con cariño y con amor ha sacado este espacio para venir a celebrar con nosotros la Eucaristía, la acción de gracias por este congreso. Como también agradecemos a Jackson y a Luisa, Jackson se minariza en año de formación pastoral, Luisa pues también consagrada a esta misión provida y que con sus voces, con esas dotes, cualidades que el Señor les ha dado, pues anima nuestra liturgia, que el Señor a ellos les siga conservándose donde la voz de ese amor por la música sacra, la cual cada día tenemos que degustar, saborear y con él también evangelizar. Aprovechando, todavía estamos con los medios de comunicación, pues les agradecemos a ellos, no lo habíamos hecho antes porque de pronto se iban y quedábamos en el aire. Pero gracias a ellos, pues Javier, Ocampo, Adrián Zapata, Paula Ortiz y Valeria, son jóvenes profesionales de la diócesis, son sonrionegro, de la delegación de comunicaciones, como también de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Marinilla, que tienen estos canales para evangelizar. Entonces, a ellos les agradecemos, ahora les toma la cámara, por favor, para que los vean allí trabajando en las parroquias. Muchas gracias a ellos por ese apostolado, ellos no hacen ayuno, ellos al contrario aprovechan la red para mostrar todo lo que hacemos y ver que sí hay iglesia, comunidad, anunciando este evangelio de la vida, del matrimonio y de la familia. Como también agradecemos a ABC Pro de Incomunicaciones, que gracias a ellos, pues hemos podido degustar de todas las ponencias, de tener estos medios para introyectar mucho mejor el mensaje que nos han transmitido nuestros ponentes, especialmente a Juan Correa, Cristian Borges, Victoria Cáceres. Dios les pague por ese profesionalismo, mística y amor que le ponen a cada una de estas actividades. Aprovechando que todavía pues tenemos estos medios, queremos invitar a esposos, docentes, matrimonios que quieran recibir esta formación. Todavía hay espacio para aquellos que quieran saborear, degustar la reflexión del magisterio de la iglesia. Entonces esa otra misión que tenemos nosotros, ir a anunciar a papá, mamá, los abuelos, a un tío, a una tía, papá, mamá, hay un curso especial para ustedes. Iniciamos mañana a las nueve de la mañana con la Eucaristía, es decir que deben de estar a las ocho de la mañana aquí para instrucción, recepción, en fin. Y nos vamos a quedar tres días en esa dinámica de orar, compartir, reflexionar, estudiar y animarnos para ser evangelizadores en nuestro propio hogar. Es la tarea que hace la iglesia, ayudar a los esposos, a los docentes, a los que tienen la misión de educar niños y jóvenes. Entonces queremos ayudarles dándoles estas herramientas doctrinales y pastorales. Entonces que sea un compromiso nuestro, ¿cierto? De pronto alguno dirá, hey, qué ojo de eso tan rico, tan agradable. Pues sí, ven y lo verás, eso hay que experimentarlo. Sí, entonces que tengamos aquí muchos más esposos, personas que quieran indagar y profundizar en estos temas. Muchas gracias, Padre Javier, por su presencia y vamos pues a terminar nuestra Eucaristía. Y después del canto, pues podemos pasar a tomar nuestro refrigerio o lo llevamos para el camino. También ponemos en manos del Señor y de la Virgen María su regreso, para que sea un regreso agradable, tranquilo y lleguen sanos y salvos a sus hogares y comunidades a compartir lo visto y experimentar. Le damos gracias al Señor por la Eucaristía que hemos celebrado en esta tarde del domingo. Le damos gracias a Él por la semana que terminamos, en sus manos encomendamos la semana que hoy iniciamos. Le damos gracias por este congreso internacional. Le damos gracias por todo lo que hemos experimentado, hemos vivido y aprendido. Por las nuevas relaciones que hemos entablado, personas que hemos conocido. Le damos gracias por el testimonio de fe de tantos hermanos nuestros que trabajan en distintas comunidades en defensa de la vida. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos permite vivir cada día. Le pedimos que nos ayude a escuchar su voz, a ser proclamadores de la misma, transmitiendo amor y misericordia a nuestros hermanos y maravillándonos de todo aquello que nos concede vivir a cada momento de nuestra existencia. Le pedimos que nos ayude a vivir el amor auténtico, el amor que nace desde lo profundo de un corazón que se ha dejado mirar, amar y transformar por él. Le pedimos a él, que la voz de la vida nunca se apague, vivos, nunca, ojo. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicitaciones a ustedes que han participado de este congreso. Felicitaciones a los organizadores, a todos los que hicieron posible que nos encontráramos este fin de semana para hablar de la vida, para continuar escuchando, continuar proclamando ese evangelio de la vida. Un aplauso. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina, para que puedan poseer los goces eternos. Para que, comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandatos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Tu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Bajo el amparo maternal de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo. Y en prueba de mi filial afecto, los consagro mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Todopoderoso, toda mi vida, yo he ofrezco del todo a vos. Oh, Señora mía. No me dejan decidir, yo quiero vivir. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Gracias.